A pocos días de finalizar el 2013, Almacenes Bomba te da las mejores promociones de fin de año, en zapatos, ropa, accesorios para el hogar y juguetes para los reyes de casa. Bueno, las super promociones que tuvo Almacén Bomba, ex banco salvadoreño, fue lo que es el 60, tuvimos lo que es la mercadería, el costo, le tuvimos lo que es la prenda, la segunda mitad de precio, y ahorita seguimos con la super promoción, la segunda prenda, mitad de precio, la primera le está quedando con el 30 y la segunda a mitad. Esta mercadería al costo durará hasta este próximo domingo 29 de diciembre. Esta promoción le va a durar hasta el día domingo, ya que también tenemos lo que son los super juguetes con un 40% de descuento y el zapato, el segundo a mitad de precio. En Almacenes Bomba encontrarás las mejores prendas para dama, así como lencería, y una amplia gama de ropa para caballeros y niños. Ya a principio de este año 2014 le traemos muchas sorpresas para que todos los habitantes de Santa Ana, se ven a Almacenes Bomba y ven a aprovechar las super promociones, ya que le tenemos lo que es la área escolar, ya los cuadernos, las mochilas, ya para que se vengan en diciembre ya a traer los útiles escolares. Si usted aún no sabe que regalará ese ser querido para este fin de año, Almacenes Bomba les ofrece los mejores precios. Bueno, le tenemos el 40% de descuento en el juguete, le tenemos variedad de juguetes para niños, para niñas, y también lo que es un 30% de descuento en peluche. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.